Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Handercel anunció, Nadie me cree, Keran Bursin y yo, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La famosa actriz Handercel hizo importantes declaraciones para poner fin a los rumores sobre su reciente separación y relación. Handercel, que rompió su silencio ante los rumores de que su relación con Keran Bursin había terminado, que circulaban con frecuencia en las redes sociales y en el mundo de las revistas, afirmó, Nadie me cree. Nos dicen que hemos roto con Keran Bursin. Todo el mundo creía que estaba con Hakan Sabank. Nadie me cree. Aunque hubo especulaciones en los medios sobre la relación de la pareja, Handercel desmintió estos rumores y anunció que su relación aún continúa. Ercel también rechazó las acusaciones sobre su relación con Hakan Sabank y enfatizó que tales noticias no deben tenerse en cuenta. Por supuesto, la vida privada de los personajes famosos está constantemente en el punto de mira, y el pulso del mundo de las revistas a menudo se acelera con este tipo de noticias. Sin embargo, con estas declaraciones queda claro que Handercel pretende acabar con las especulaciones sobre su relación y que alza la voz para evitar más chismes. Aunque estas declaraciones sobre la relación de Handercel y Keran Bursin parecen sorprender a sus seguidores y al mundo de las revistas, parece que la famosa pareja seguirá viviendo su vida privada como desean. Refiriéndose a las discusiones sobre su relación con Keran Bursin, Handercel hizo una declaración clara, «No hemos roto con Keran Bursin, todavía estamos juntos». Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, los medios y la sociedad constantemente publican noticias sobre la relación de Ercel con Hakan Sabank y continúan especulando persistentemente sobre este tema. Estas declaraciones de Handercel crearon un gran impacto en el mundo de las revistas. A pesar de las claras declaraciones de Ercel sobre su relación, algunos todavía parecen tener dificultades para creerlo. Si bien la actriz afirmó que quiere centrarse en su relación con Keran Bursin y sus planes de compromiso, los medios y el público siguen centrándose más en su vida privada. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.